bienvenidos a mi canal la vida con mayra en la receta de hoy vamos a preparar una receta china vamos a preparar pepper steak esta receta es muy fácil rápida y deliciosa si quieren ver cómo lo prepare quédense para ver la receta completa y vamos a empezar con los ingredientes 3 libras de carne de res yo estoy usando fajita los pimientos rojos 2 pimientos verdes una cebolla entera mediana 3 dientes de ajo una cucharada de azúcar morena una cucharada de miel una cucharada de nor suiza de res y poquito chile molido eso es opcional una taza de agua caliente récula de maíz salsa soya aceite pimienta negra y ya tengo mi carne de res y está cortada así en cuadritos estoy usando fajita voy a poner pimienta negra al gusto una cucharita de aceite de salsa soya como una cucharita una cucharita de fécula de maíz una cuchara de miel un poquitito de chile en polvo esto es opcional si usted no le quiere poner no le ponga un ajo rallado y vamos a revolver bien y vamos a dejar que nuestra carne se marine como unos 30 minutos en una taza de agua caliente le vamos a poner el nor suiza de res y vamos a disolver un poquito agua fría vamos a disolver la fécula de maíz una cuchara le vamos a agregar la agua caliente con el nor suiza de res una cucharada de azúcar morena poquito de chile molido un poquito de pimienta negra un cuarto de taza de soya vamos a revolver bien y ya tenemos la salsa lista y vamos a empezar con la carne en mi wok o el sartén que usted quiere usar le va a poner poquitito aceite voy a empezar a colocar la carne voy a cocinar mi carne hasta que se dore de los dos lados ya le estuve dando vuelta a mi carne unos 15 minutos mire cómo está le voy a subir alumbre alta si se se seca su sartén le puede echar un poquito más de aceite le voy a poner los dos dientes de ajo rallados le voy a dar vuelta colocar mis pimientos y la cebolla y le voy a estar dando vuelta unos 10 minutos ya que pasaron los 10 minutos le vamos a poner la salsa que mezclamos le voy a bajar alumbre mediana y voy a esperar que mi salsa se espese carne mis pimientos ya están si usted quiere que se cocine más su carne o sus pimientos los quieren más suavecito que usted le puede agregar más agua y dejarlo de 5 a 10 minutos más entonces yo voy a dejar que esto se enfríe y lo voy a servir con poquito arroz blanco si fue como lo serví con un poquito de arroz blanco que va perfecto entonces vamos a probar los pimientos y un poquito de carne está muy rico y un poquito pico citó pero usted decide si lo quiere picoso o no un poquito de arroz un pimiento rojo esta receta quedó muy rica y si usted quiere impresionar a alguien esta es la receta perfecta por favor tratenlo yo sé que les va a gustar y como siempre les digo mis vídeos por favor no se les olvide darle un like suscribirse y comentar y nos vemos en la próxima si dios quiere bye